Vamos a terminar con una mesa redonda con experiencias de comunidades autónomas de aquí de España que están haciendo iniciativas pioneras en la integración de la programación, la robótica y el pensamiento computacional en su currículum o en la actividad de sus profesores. Entonces, contamos con la presencia de José Allensa, de la comunidad de Navarra, de Julia Taboada, que viene de Galicia y de Magdalena Rubio, que viene de aquí, de la comunidad de Madrid. Sí. Bueno, pues el formato va a ser el siguiente. Vamos a tener unos minutos, cada comunidad autónoma va a tener unos minutos para presentar un resumen de las actividades que están haciendo en esta línea. Y luego vamos a tener unos 15 o 20 minutos para que podamos debatir entre todos, también participando vosotros, por supuesto. Y, bueno, si podemos hacer que discutan entre ellos, pues más enriquecedor va a ser. A ver si lo conseguimos. Hola, buenas tardes. Soy Julia, de la Junta de Galicia, en concreto de la Consellería de Educación de la Comunidad Autónoma de Galicia. Nuestro trabajo en cuanto a… Nuestro marco de trabajo en cuanto a integrar iniciativas desde el punto de vista de la administración, de programación, pensamiento computacional, lo englobamos dentro de una nueva estrategia que hemos sacado este curso escolar a comienzo del curso, con una perspectiva a 2020. La estrategia llega para la educación digital 2020. Perdón, pido disculpas si alguna vez me escapa el gallego, porque en el formato de administración solemos hablar en gallego. Intentaré ir lo más rápido posible. Ahora. Es un marco estratégico muy amplio que tiene dos patas. Una de las patas que lleva… Tiene un recorrido desde el año 2005. Una de las patas es el proyecto Edisgal y otra la estrategia STEM, que es un poco en la que me voy a centrar y que os voy a contar donde encajaría el sentido de esta jornada. Voy a ir un poco rápido, porque me dijeron que tenía diez minutos. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, por marcos europeos, la Estrategia para la Educación y Información 2020, que valora la adquisición en competencias digitales, en matemáticas, ciencias como esenciales, para afrontar desafíos científicos y tecnológicos. Y en Galicia, en concreto, tenemos a nivel Junta de Galicia la Estrategia Gallega 15-20. Además de los nuevos cambios curriculares, con la última reforma curricular de la LOMCE, en donde se promueve la integración de las competencias clave y nuevas metodologías educativas. El balance del camino recorrido puede verse en esta diapositiva. Empezamos con el proyecto Avalar en el 2010. Como spin-off de este proyecto salió el proyecto Edisgal. El proyecto Avalar dotó de equipamiento específico y conectividad a centros educativos de Galicia. Ya saben, por la dispersión de los centros y la localización geográfica en Galicia, muchas veces en el entorno rural teníamos en el 2010 altos problemas de conectividad. Se hizo un esfuerzo muy alto para que esta conectividad fuese la adecuada y democratiza un poco el acceso a los contenidos digitales del alumnado. En el 2014, como spin-off del proyecto Avalar, se lanzó el proyecto Edisgal o libro digital. Los niños ya trabajaban totalmente con contenidos digitales en el aula. En el 2015 aportamos kits digitales de portátiles, proyectores y pizarras digitales a las aulas de quinto, sexto, primero a cuarto de la ESO y bachillerato. Y en este último año estamos trabajando mediante el proyecto Escuelas Conectadas para que la conectividad sea superior a 100 megabytes por segundo. Nosotros hablamos dentro de la pata de la competencia científico-tecnológica o competencia STEM. Por una parte, en el nuevo marco curricular publicado por la Consellería en el 2014 y 2015, aumentamos el número de horas lectivas en materias como matemáticas y, además, sacamos materias de libre configuración autonómica con su propio currículo, en secundaria, programación, robótica, investigación y tratamiento de la información e identidad digital. Aparte de eso, en el ámbito de la formación del profesorado, desde el 2015-16 se abrió una nueva línea de formación centrada en las actividades STEM, en dotación tecnológica 16-17 de X de robótica, programación e impresión 3D a todos los centros de secundaria e inclusión de nuevos proyectos ahora en el curso pasado de Clus de Ciencia y proyectos a modo de premio de desafíos STEM de proyectos tecnológicos por parte de los centros. No me voy a parar en datos, no me voy a parar aquí. ¿Qué es EduDigital 2020? Por una parte, como dije antes, mejora de herramientas y contenidos digitales hacia los proyectos de los centros y promover el conocimiento STEM para atender a las nuevas necesidades de la sociedad del siglo XXI. Esta diapositiva es una de las más importantes que creo que encaja en esta mesa redonda. ¿Cómo trabajamos para incluir el pensamiento computacional o la estrategia STEM desde el punto de vista de la Administración? En el curso 15-16 publicamos materias de libre configuración autonómica, robótica en primero de bachillerato y programación en primero y segundo de la ESO. Puesta en marcha una línea específica STEM dentro del plan de formación para el profesorado porque las nuevas materias sin una formación específica para el profesorado no llegan a tener éxito en el aula. En el curso 16-17 la consellería envía a todos los centros de secundaria aquí es de trabajo en el aula de robótica, placas de comunicación e impresión 3D. En este caso todos los centros porque teníamos un profesorado ya formado que es el profesorado de tecnología en donde en los currículos sacados por la consellería se veló porque hubiese bloques de contenidos relacionados con la programación, pensamiento computacional y robótica. Dentro de la formación obligatoria para el alumnado en secundaria. Además, en el curso 16-17, asociado a estos kits que se enviaron a los centros para incentivar su uso y su aplicación con más efectividad, sacamos un premio de desafío STEM por modalidades de robótica, programación e impresión 3D. Acabamos de sacar la resolución. Haremos un evento mostrando como modelo de lo que se puede llegar a hacer en los centros a modo de proyectos con esa dotación. Además, hicimos la primera convocatoria del Club de Ciencia. En un primer año, 16-17, fue a modo experimental. Podíamos admitir hasta 10 centros con dotación económica, material y formativa. Y nuestra sorpresa fue que hubo una gran solicitud de participación por parte de los centros. Este año, 17-18, sacamos la nueva convocatoria del Club de Ciencia y admitiremos hasta 30 centros. Este Club de Ciencia, así como en el 15-16 empezamos una línea claramente curricular de integración de este tipo de contenidos de pensamiento computacional, también nos parece interesante hacer propuestas desde la Administración que promueva no solo lo curricular, sino lo transversal a través de otras materias y, además, extracurricular. Los Clubes de Ciencia se diseñan fuera del horario lectivo para que sea una manera más lúdica y una manera extracurricular que no sea como obligatorio para el alumnado. Se encuentra más libre, profesorado, incluso las familias pueden participar en estos clubs que se desarrollan en los centros. Además, lanzamos una nueva iniciativa, Edumotiva, que va un poco en relación con lo que Cristina estuvo contando, en donde distintas personas relevantes del campo de divulgación, en concreto de Galicia, velamos porque fueran mujeres las que participaban en esta iniciativa, ofrecían sus experiencias profesionales o compartían sus experiencias los centros con ellos y ellos con los centros y lo difundimos. Además, abrimos un gran campo de colaboración con entidades, universidades, colegios profesionales que están haciendo iniciativas en este campo muy nuevas y necesitamos colaborar con ellos porque realmente hay que aprender haciendo, hay que estar en la brecha. Y, por último, en el curso 17-18, tuvimos la feliz idea, no sé si fuimos muy atrevidos, a hacer una convocatoria de un programa de innovación educativa de integración de la robótica en educación primaria para cuarto, quinto y sexto de primaria. Teníamos hasta 120 centros para admitir y nuestra sorpresa fue que cubrimos todas las plazas. O sea, que integrar la robótica y el pensamiento computacional en primaria no teníamos una justificación curricular real desde el punto de vista de los decretos publicados por la consellería. Entonces, teníamos que sacarlo de manera que fuese lo suficientemente flexible como para que el profesorado tuviese interés y perdiese el miedo. Lo propusimos de tres formas posibles, de forma transversal a través de distintas materias, extracurricular a través de actividades trascolares, o bien nuestra propia normativa permite en cuarto y sexto que el propio centro proponga una materia de libre configuración de centro que pueden ellos diseñar. Trabajamos con ellos, con estos centros, para que puedan diseñar esas materias. Les ofrecemos algún referente, algún marco curricular para que ellos puedan diseñar. Entonces, cada centro, en función de su experiencia del profesorado, sus motivaciones o lo que llevan trabajado hasta ahora en este tipo de temas, diseñan su participación en este programa según lo que ellos necesitan. Así tenemos centros que empiezan de cero, con muchas ganas. Hay centros que ya llevan unos años trabajando en la robótica y pensamiento computacional, programando con niños desde infantil. Y otros centros están a medio camino y necesitan colaborar con otros centros y conocer, porque crear un programa hace que los centros se conozcan entre ellos, la formación se organiza conjunta y hay mucha colaboración. Y, además, lanzamos una nueva materia de libre configuración autonómica, que es la materia de identidad digital, que no sé si es necesario que… No salió mucho aquí, pero el tema del uso seguro de las nuevas tecnologías es muy importante, sobre todo a edades tempranas. Que una de las cosas, intuyo yo, que los problemas de interés, del comportamiento sexista, que ahora a lo mejor estamos detectando, parte de culpa pueden tener las redes sociales, los comportamientos de las redes sociales, que aumenta exponencialmente un poco esa diferencia entre comportamiento si eres niño o comportamiento si eres niña. Además, sacamos este año la semana STEM, que es una convocatoria hacia centros, de que 25 alumnos de cada centro están inmersos en actividades tecnológicas, conviviendo de distintos centros en un lugar geográfico de Galicia, en periodo lectivo. Organizamos seis semanas, que empezamos ahora a finales de octubre y acabaremos a primeros de diciembre. Es la primera vez que lo organizamos, es completamente piloto. Tuvimos realmente dudas respecto a cuando hicimos la licitación de las empresas que nos suministraba este servicio. Si habría empresas que estuviesen interesadas en ofrecer este tipo de cosas, todos los tanteos que hacíamos eran… Es que, claro, esto es muy nuevo, organizamos campamentos en el verano… Realmente es la primera vez que se organiza algo así en periodo lectivo escolar, en alumnos entre quinto y segundo de la ESO. Y, además, dentro de la convocatoria de robótica primaria, consideramos necesaria una formación seria del profesorado. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos en los centros, mediante planes de formación específicos en centros, que ellos mismos diseñan con un asesor de la red de formación, acorde a sus necesidades, con unos estándares mínimos. Y voy a acabar. ¿Se volvió a empezar? ¡Ay, le he ido para atrás! Además, queremos incorporar también a las familias y a la sociedad civil en esta estrategia STEM, con colaboraciones a nivel de centro, a nivel de institución. Tenemos dinero para invertir, que es importante, al fin y al cabo. Y nuestros objetivos generales son dos, principalmente. Afianzar la competencia digital y científico-tecnológico. Todo el alumnado de enseñanza obligatorio al finalizar su formación tendrá un nivel adecuado de competencia digital. Y todo el alumnado con formación en robótica y programación. Y otro de los objetivos es, dado los estudios que evidencian claramente la brecha de género, romper esa brecha aumentando el número de alumnas en estudios STEM. Objetivos específicos respecto al tema STEM. Crear un bachillerato de excelencia en ciencia y tecnología dentro de la modalidad de ciencia. Seguir dotando a los centros de kits que permitan el trabajo de materias de robótica, programación e impresión 3D. Más clus de ciencia hasta llegar a 200 centros. Además, generar espacios maker. Primero los vamos a generar en los centros de formación y recursos, donde los profesores con el alumnado pueden ir ahí y utilizarlos de la manera que ellos necesiten. Pero incluso favorecer que estos espacios se generen en los propios centros. Igual que todos los centros tienen biblioteca escolar, pues que todos los centros tengan espacios maker donde los alumnos puedan ir y crear de forma natural. Además, generar el red de centros STEM-GAL. Seguir con los centros EDIS-GAL, con acceso a contenidos digitales, libros de texto todo digital, hasta 300. Seguir con la semana STEM y decidir mucho en la formación del profesorado en la medida que se demande. Bueno, yo creo que ya está. Si no, no os dejo. Muchas gracias, Julia. Mientras pinchamos la siguiente presentación, si tenéis alguna cuestión que comentar con Julia, pues podemos aprovechar este minutito. Mientras... Sí, por aquí, Sara. Julia, traía una pregunta. Sí. Yo decía que me parece una pasada. Está súper bien armada. Sí. No voy a poner presentación. Julia, muchas gracias. Me parece una pasada. Estaba súper bien armada. Tuve que ir muy rápido. Perdón por el tan rabio. Me dijo que tenía... Pero se ve que estés tocando como todas las comunidades y agentes que hay que tocar y me parece que está súper bien armado. Enhorabuena. Y luego, si podías comentar así rápidamente, los agentes locales, como antes, ¿no? Marco, que se están ayudando, ¿no? O sea, que estés colaborando con empresas, ¿no? Sí, a ver, a través de todas las iniciativas que lanzamos nos da la oportunidad de poder entrar en el mundo de la empresa, en el mundo de entidades que están haciendo iniciativas dentro del mundo tecnológico, para poder estar al día en respecto a las iniciativas que lanzamos, que daos cuenta que formamos los futuros ciudadanos que van a vivir en una sociedad que va a demandar un tipo de trabajo para el cual ahora nos conocemos. Entonces, está claro que la formación tecnológica va a ser necesaria en todos los ámbitos, no solo en el ámbito científico-tecnológico, ¿no? Entonces, estamos en continuo contacto con universidades, las escuelas de ingeniería, las escuelas de ingenieros informáticos. Colaboramos con ellos en integrar sus programas educativos, sus iniciativas dentro de iniciativas propias nuestras, para que vayan empaquetadas a los centros de manera ordenada. Y, bueno, trabajamos mucho y a destajo. Bueno, Mujeres Tech tiene, supongo que sabrás que INEO, la directora es Lucía Gregorio, que es una mujer, que es la asociación o la red de empresas de innovación en Galicia. ¿Lo sabías? Ya te pondré en contacto con Lucía. A ver, somos un equipo, cada uno estamos en un ámbito. Yo ahora soy asesora de innovación y me encargo del pie de calle, como digo yo, con los centros. No, pero supongo que es bueno que conectará a gente que estáis haciendo cosas. Ya te pondré en contacto. Vale, pues vamos a hacer el debate y continuamos con Malena. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Malena Rubio, que soy técnico de la Subdirección General de Programas de Innovación. Bueno, lo primero, pedir perdón porque la charla le iba a dar el subdirector, David Cervera, pero bueno, por unos motivos que hoy ha sido un día muy complicado para la Administración, no ha podido venir. Bueno, solo comentaros que de la Comunidad de Madrid, bueno, como si no lo sabéis, cuando con el desarrollo normativo de la LOMCE se incluyó una asignatura de libre configuración autonómica, tecnología, programación y robótica obligatoria en primero, segundo y tercero de la ESO. El planteamiento que se hicieron, o que nos hicimos, bueno, digo que se hicieron porque yo en aquel momento no formaba parte del desarrollo curricular de esta asignatura, pues en principio el planteamiento fue, pues la programación tendría que llegar a los alumnos porque, como bien ha dicho, creo que ha sido Chema en la primera ponencia, en la cual que decía que nosotros tenemos que ser alumnos o tenemos que crear alumnos en los cuales tienen que empezar a ser usuarios, a ser creadores de su propio mundo digital en el que van a vivir, con lo cual tienen que empezar a conocer la programación. Y luego, por otro lado, porque sabemos que, bueno, con la programación lo que empezaban a desarrollar es estructurar ese razonamiento y, bueno, esa capacidad que tiene que tener, bueno, cuando ellos salgan al mundo real, como decimos a los alumnos, esa capacidad que tienen que tener ese espíritu crítico y ese racionamiento y ese espíritu emprendedor. Claro, cuando la Comunidad de Madrid se plantea el desarrollo de esta asignatura, una asignatura que, bueno, que va unida a otra que ya venía a través del desarrollo de la LOMCE, que es la tecnología, la programación y la robótica, se plantean una serie de desafíos. Bueno, hay una serie de objetivos que es verdad que se querían cumplir en esta materia, en la cual, es decir, los alumnos tenían que hacer un desarrollo, es decir, un desarrollo a través de móviles, hacer juegos en ordenadores, introducir la robótica en cada una, en una asignatura muy específica, con lo cual se plantea una serie de desafíos. Y, bueno, aquí, como sé que hay mucho profesor, los desafíos primeros son la preparación al docente, esa preparación que hay que dar al docente, que esa preparación seguramente va a suponer un tiempo adicional, un tiempo adicional al docente para preparar esa asignatura. Y otra parte muy importante, es una pata muy, muy, muy importante, que es las instalaciones, que son las dotaciones, que yo veo algunos que yo, que es la infraestructura. Entonces, bueno, se empieza a desarrollar, entonces los planes que se empiezan a hacer es un poco en esa, como decimos allí, manteniendo esas dos patitas, la formación al docente y la dotación y la infraestructura. Claro, pilla en una época en la que todos sabemos que, bueno, pues fueron, son unas épocas flojas. Y entonces empieza la dotación y la formación del profesorado. Bueno, las actividades que se empiezan a hacer con referente al profesorado, bueno, pues empiezan ya, en un principio empiezan en el año, bueno, en los cursos, porque como nosotros siempre nos guiamos por cursos, en el curso 13-14, en el cual se empieza a desarrollar, bueno, formación al profesorado, bueno, en determinadas, bueno, pues, cursos sobre Scratch, cursos sobre Arduino, un poco la formación que muchos de los profesores, aunque con la ventaja que teníamos, que era una formación a un docente con un perfil relativamente uniforme, que era el profesor de tecnología, los docentes de tecnología sí que necesitaban una formación, muchos de esos profesores necesitaban formación en este ámbito. Se empezó en el año 14 a base de, bueno, pues, a base de cursos, a base de un MOOC, sobre todo, y digo, importante, era una asignatura de secundaria y a un perfil bastante uniforme, que es el profesorado de tecnología. La asignatura como tal empieza en el curso 15-16, y en el curso 15-16 dando en primero y tercero, con lo cual ya no solo en los años anteriores se había hecho una formación a parte del profesorado, se continúa dando una formación. Y hay que hacer una dotación. En el curso 15-16 se hace una dotación de impresoras 3D a todos los centros de secundaria, y con ello se hace una formación al profesorado para el uso de dicha impresora. Bueno, contaros en qué consiste la asignatura, pues, bueno, viene en el desarrollo normativo, en el desarrollo curricular, con lo cual, bueno, había, pues, contaros, pues, yo creo que quien esté interesado la puede ver, se puede imaginar que hay una parte de programación y luego hay una parte muy importante, es decir, programación a base, bueno, la tengo aquí, es una programación a base de Scratch, bueno, y luego la robótica, sobre todo, está basada en los kits de Arduino, que fue una de las dotaciones que se dieron. En el curso 16-17, el curso pasado, ya finalizaron, se implantó en segundo de la ESO, y, bueno, y en cuarto de la ESO lo que se tiene es tecnología, pero es una tecnología sustrativa para una de las opciones de cuarto de la ESO, que es la, bueno, que es la opción de aplicadas. En la Comunidad de Madrid, aunque sea dentro de la opción de aplicadas, dentro de, bueno, al amparo de la normativa, como todos los centros pueden pedir asignaturas de libre configuración autonómica, al igual que me imagino que, como ha comentado, en Galicia, pues, ahí hay algunos centros que, sobre todo en la parte de la acción de académicas en cuarto de la ESO, tienen o quieren desarrollar, bueno, quieren que sus alumnos sigan, pues, la tecnología como tal, no pueden desarrollarla, porque van por otra línea. Entonces, desde la Administración, desde la Consejería, se les ayuda un poco al diseño. Hay un diseño, una plantilla, un estándar, que hay una asignatura que, ahora mismo, no sé si se llama talleres o prácticas de tecnología. Bueno, cada centro puede un poco, es un nombre como prácticas o prácticas, no, actividades prácticas de tecnología, en la cual va un poco en la línea para los centros que lo piden, y es como una asignatura de libre configuración autonómica. Más o menos se calcula, bueno, se está calculando, el año pasado se calculó que habría como unos 60.000 alumnos que han acabado todo el plan completo y que han recibido unos conocimientos, vamos a decir, que realmente son básicos, unos conocimientos básicos en programación y robótica. ¿Qué se nos plantea? Pues se nos plantea lo siguiente, lo siguiente es secundaria, tenemos que seguir avanzando, está claro que la formación se tiene que seguir dando y se está planteando, se nos plantea desde el año pasado, se nos plantea, pues, una inquietud, un reto, un desafío, y es la extensión en primaria. Bueno, la Comunidad de Madrid, la extensión en primaria, bueno, deciros que también con el desarrollo de la ONCE se crea una asignatura en primaria de libre configuración autonómica optativa para los centros y que al amparo de su, bueno, pues al amparo de la normativa que tenemos, que es como proyectos de autonomía de centro, pues pueden optar por una asignatura que es tecnología y recursos digitales para mejorar el aprendizaje, en la cual hay una pequeña parte, es decir, entre otras cosas, sí que es verdad que hay una pequeña parte de desarrollo, bueno, de conocimientos informáticos para poder ellos, determinadas aplicaciones que pueden utilizar los alumnos o que se les puede enseñar a los alumnos para, pues para, bueno, pues para empezar a desarrollar, pues su acercamiento, ¿no? Esto es algo un poco escaso, con lo cual empezamos a hacer determinadas actividades, sí, determinadas actividades o determinadas difusiones en varios centros. Bueno, estudiamos qué centros se habían pedido esa asignatura, ¿por qué? Porque es una manera de acercarnos a centros que estén, que quieran hacer ese tipo de proyectos. La Comunidad de Madrid hace el año pasado, este curso todavía no ha salido, el curso pasado lo desarrollaron 16 colegios públicos de la Comunidad de Madrid y sobre ellos empezamos, bueno, a trabajar un poco la idea y los conocimientos de los docentes, de los docentes que dan o que podrían dar. Claro, en primaria nos encontramos con un problema y es que a la hora de la formación es complicada porque el perfil de los docentes de primaria no es tan uniforme como el perfil de los docentes de secundaria que van a dar la asignatura de programación y robótica. Se han emprendido una serie de acciones, bueno, de actividades en las cuales, bueno, igual que Cristina hace campaña para que las mujeres, mujeres y tecnología, nosotros en cierta manera estamos haciendo campaña de maestros y tecnología, ese miedo que dicen, es que hay muchos maestros que tienen miedo, de hecho nosotros este verano empezamos, bueno, yo sé que es verano y que, bueno, también pudo influir, una actividad con una empresa y eran 40 plazas y no voy a decir que no se llenaron, sí que se llenaron, pero mientras que en otro tipo de actividades se doble y se sobrepasa en gran cantidad el número de solicitudes al número de plazas el tema este año con los maestros ha sido un poco más complicado. El interés, el interés es grande, no voy a decir que no, el problema es que es el miedo a enfrentarse con determinados conocimientos que, bueno, pues que tienen que adquirir o determinados manejos que tienen que realizar. Entonces, en ello estamos, es decir, para empezar un poco a hacer de manera transversal, introducir la programación de manera transversal en los colegios de primaria. Y luego, bueno, por último, pues no sé, las actividades que vamos haciendo, las actividades que se desarrollan en la comunidad o que se han desarrollado en la comunidad de Madrid, tanto, ya os digo, que hasta ahora ha sido sobre todo para docentes de secundaria. En los docentes de secundaria, bueno, hay que destacar un par de… Hay que destacar sobre todo la formación que se hizo, el MOOC, que se hizo… Bueno, es que siempre que se han hecho nosotros, es que no sé si decirlo, es que nosotros la mayoría de… O muchas de las actividades que realizamos se realizan o con fundaciones o con empresas, no vamos a decir marcas publicitarias, ¿no? Entonces, bueno, se hizo un MOOC con una fundación, con una operadora, en la cual participaron la mayoría o gran parte de los profesores de tecnología en tres ediciones, con lo cual los profesores de tecnología pasaron por una gran parte de las tres ediciones, sobre todo a la hora de… Bueno, el MOOC de CODE, que fue el que más… En sus tres versiones, sobre todo en programación. Luego se están realizando, aparte de la formación que se está realizando a los docentes y que se realiza a través de los centros de formación del profesorado de la Comunidad de Madrid, de los distintos centros territoriales, de TIF y del centro regional, que tiene sus distintos cursos a lo largo del curso. Se han ofertado distintas formaciones, siempre asociadas a actividades para los centros. Se han realizado, esta es su segunda edición, Reto Tech, en el cual los centros… El año pasado los centros de secundaria participaron, en el cual tienen que presentar un proyecto y, además, es un proyecto en el que no solo participa el profesor de tecnología, el área de tecnología, sino que se ve favorecida el que el desarrollo de la actividad se desarrolla a través de otras asignaturas y de otros ámbitos. Siempre en estas actividades van asociadas con una dotación para el centro. Sí, y luego, y ya por último, sobre todo decir que primaria este año es nuestro gran reto, a ver si conseguimos, sobre todo, que los centros, los colegios… Este año, Reto Tech va sobre todo a los centros de primaria y una formación que se va a dar, sobre todo, para impresión 3D y para el diseño de APPs, para que los maestros adquieran esos conocimientos y poder trabajarlos de forma transversal a través de… Bueno, sobre todo, en quinto y en sexto de primaria. Y creo que ya… Bueno, hay más actividades, así dejo preguntas. Gracias. Gracias, Malena. Gracias. Pues así, tiene que poner la presentación en un momentito. ¿Podéis aprovechar para hacerle alguna pregunta a Malena, mientras tanto? Que por aquí hay bastantes docentes de Madrid y veo bastantes hermanos por ahí. Hola, Malena. Buenas tardes. Es una oportunidad excepcional porque… A ver, no me ha quedado claro. Un alumno de cuarto que va a estudiar ciencias aplicadas no puede cursar la robótica y un alumno que va a estudiar ciencias académicas no puede cursar la tecnología. Y, desde luego, el que va a estudiar aplicada, pues la robótica le viene fenomenal, pero el que va a estudiar las académicas probablemente vaya a hacer un bachillerato tecnológico. Sí. A ver, bueno, seguramente con estos líos de tecnología, programación, tecnología de cuarto. Mira, la normativa establece, no me lo sé exactamente las asignaturas que dan, pero dentro de los itinerarios de cuarto de la ESO, entre el de aplicadas y el de académicas, la tecnología quedó inscrita o dentro metida de la línea de cuarto de la ESO de aplicadas. ¿Qué es lo que pasa? Que los alumnos de cuarto, de tal manera… Bueno, los alumnos de cuarto pueden hacerlo como una específica tecnología. El problema es que, y lo sabemos, que en los centros educativos, hombre, si tuvieses diez cursos en los cuales unos pueden elegir y tú pudieses hacer estos cambios, que nosotros hacemos estos cambios de grupos, que nosotros hacemos y mistos, que hacemos… Pues sería ideal. El problema es que si en cuarto, si tienes tres cuartos, pues tienes uno de académica, uno de aplicadas, y vamos a decir, y el tercero lo tienes entre académica y aplicadas. Entonces, como había muchos alumnos de académicas que realmente luego van a hacer un bachillerato, un bachillerato, bueno, tecnológico, un bachillerato de ciencia, bueno, ahora no se denomina tecnológico, pero sí tecnológico, porque coges la física, la tecnología industrial, etc., y que luego van a seguir unos estudios sobre todo de ingeniería. La tecnología era muy importante. Como tal, la tenían que coger en específica. ¿Qué es lo que pasa? Que igual como específica no la podían coger por aquello de que las específicas son tres horas y las de libre configuración son dos. Entonces, lo que se hizo es que se les oferta o se les da la opción de que ellos pidan como una asignatura de libre configuración autonómica, en el cual coges parte, lo que haces es coger parte de la parte de tecnología, de la asignatura de tecnología. No es que la llames tecnología, no es que sea una asignatura de robótica unos y otros, es todo tecnología. Los de aplicadas son de tecnología, de la asignatura de tecnología vamos a denominarla oficial, y luego los de la opción de académicas. Hay muchos centros que lo que hacen es pedirlo como una asignatura de libre configuración autonómica, que son dos horas, y que por lo tanto lo que hacen es adaptar determinados conocimientos y determinadas actividades. Hola, buenas tardes. Yo vengo desde Navarra, soy José Iensa, y llevamos estos temas de robótica, programación y de cómo meterlos en las aulas. Es una pena. Hemos dicho que lo más importante de esto es que es una forma nueva de enseñar, y aquí estamos otra vez todos los ponentes con nuestro PowerPoint lanzando el mismo discurso ante una gente de la que no tengo ni idea quiénes son y ese tipo de cosas. ¿Cuántos de aquí perteneceis, por ejemplo, a administraciones públicas? ¿Cuántos sois docentes en activo en este momento? ¿Cuántos venís por empresas? ¿Vale? Un poquito por tener caras. Venga, la primera pregunta. ¿A partir de qué edad se puede meter el tema de robótica? ¿Ha salido por ahí a la tarde y hay ciertos estudios que nos lo dicen y tal? Sí, sí, que vayan saliendo cosas. Así voy ganando tiempo. Tengo un perfil un poco complicado y se van cargando aplicaciones en segundo plano. Venga, ¿cómo has dicho antes? Venga, vamos a hacer una apuesta, una porra. ¿Eh? A aplicar un robot para un momento educativo, una experiencia educativa. Usar el robot, crear el robot, programar el robot, programar el robot, algo que tenga el robot que hacer. Pues como llevamos toda la tarde aquí sentados, aguantando malas caras o un poquito ya cansancio, os voy a enseñar, es una tontería, es un padre orgulloso de su crío, con ocho meses, donde estamos con un bivot. Mi niño todavía no gateaba, yo lo llevé a casa. Es el cebo y ahí está empezando a batear, todo emocionado detrás del aparato. En este caso, es decir, no estamos enseñando tecnología, sino que estamos aplicando la tecnología para provocar un aprendizaje. ¿Vale? Y es un poquito el hilo de lo que quiero contar. Me cogió a última hora ayer Jesús, me llamó a las dos y cuarto, yo más o menos termino a las tres, tengo que ir a recoger al crío, al colegio y demás, y luego tengo que estar a la tarde con él. He podido sacar tiempo cuando he podido sacar, y tengo una presentación muy breve. Espero que sea breve. Os contaría cuál es la historia de cómo hemos hecho este recorrido y tal, pero no. Aunque un poquico, en plan navarro, os lo tengo que decir. ¿Vale? La historia que os tengo que contar es hacia adelante. Os recomiendo encarecidamente que os leáis este libro. Está desfasadísimo, es del 2006. Está desfasado para Estados Unidos, pero no para nosotros. Lo que nos dice es que la tierra es plana. Es decir, se han eliminado barreras, nos metimos en la Comunidad Económica Europea, cayó el muro, cayó la parte comunista, bla, bla, bla. Cayó, en este caso, las fronteras con China cuando se metieron en el Tratado Internacional de Comercio. Internet ha democratizado el acceso a la información desde un montón de sitios. Y esto significa que, como le pasaba a esta persona, Thomas Friedman, puede estar tranquilamente jugando en Calcuta y el cadí que llevaba le dice, no, el siguiente hoyo lo tienes apuntando al edificio de Canon. Y es que al lado del Canon está el de Michelin y al lado el de Ferrari. Es decir, una situación que se repite en el mundo. Es decir, nuestro mundo se ha generado como un entorno ya plano. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que hemos ido comentando. Tenemos que hacer que nuestros alumnos puedan ser distinguidos dentro de este mapa plano. Los tenemos que elevar, tenemos que crear este hito geográfico. Para ello, ellos son los que tienen que tomar las riendas de su aprendizaje. ¿Cómo lo hemos ido realizando? Empezamos en el 2011, época de vacas flacas, justo el primer anuncio y tal. Se nos desmontaron lo que eran nuestros centros de formación de profesorado. De los cinco que teníamos, que eran muy potentes, se quitaron los centros de recursos, se centralizó muchísimo y teníamos que dar algún tipo de salida. En un primer momento nos apoyamos a la Universidad Pública de Navarra en sus cursos de verano para hacer una primera experiencia, es decir, vamos a hacer una especie de campus a doble nivel. La primera semana van a estar los docentes y la segunda semana esos docentes van a tener a un grupo de alumnos a los que les van a enseñar. Un poquito para ver dónde nos podíamos mover, a ver si con una formación de una semana y tal. La experiencia fue fantástica. Los docentes aprendieron muchísimo durante esa semana. Llegó el segundo día que estaban con los alumnos y nos venían diciendo, plan B, que los alumnos ya saben lo mismo que nosotros en cinco días, al segundo día. Nosotros teníamos un chuletario, un conjunto de recursos para aplicarles y apoyarles. Se desmontó el centro de profesorado y, sobre todo, el centro de recursos. Y decíamos, si queremos dotar a estos pequeños fuegos que empezamos a tener los centros, ¿cómo podemos hacer que no sean un centro en lo que quedaban de los CAPs? Nos apoyamos, en este caso, en Planetario de Pamplones, una empresa semipública, participada por el Gobierno de Navarra, que nos podía hacer las labores de préstamo, de tal forma que, como tenemos ahí el mapa, más o menos desde cualquier punto de Navarra, nos podían solicitar un material. Lo que hicimos fue generar una red de centros de innovación educativa, en este caso de ciencia y tecnología. ¿Para qué? Es una tontería, pero nos ha funcionado muy bien. Nosotros no teníamos la posibilidad de tener recursos para todos. Había gente que estaba motivada. Dijimos, pues vamos a favorecer, ¿cómo? En ese centro de recursos dejamos una serie de materiales y los pueden solicitar en préstamo. Apuntarse a la red no tiene ningún tipo de condicionante. Tiene que solicitarlo el centro y tiene un compromiso de participar de vez en cuando en alguna jornada pequeña exponiendo qué es lo que han hecho. Ellos lo que nos hacen es, igual lo cuento esto después, bueno, al pertenecer a la red tienen la posibilidad de solicitar el préstamo, tienen los órdenes de criterio de selección, en los cursos están por delante el que los solicita normal, sin pertenecer a un centro de la red. Y lo que se les ha hecho ha sido muchísima, muchísima formación, tanto formación online, formación presencial y formación mixta. Hemos trabajado muchísimo el tema de formación. El mapa actual, os lo podría enseñar, esto es un mapa interactivo, cuando pincha se va desgranando y vamos viendo que más o menos tenemos ya toda Navarra cubierta con diferentes centros que trabajan a dos niveles, tanto lo que es programación educativa o los que trabajan con Scratch. ¿Qué nos faltaba parte de la red? Nos faltaba, en la parte de formación nos faltaba personal formado. ¿Dónde lo conseguimos? Pues en un doble nivel, lo conseguimos por una parte con profesores de la universidad, en este caso de la universidad pública, que ya lo estaban integrando dentro de sus formaciones iniciales de profesorado y nos apoyamos en los profesores, perdón, los alumnos que estaban terminando los grados medios o universidades y demás. Como proyecto de fin de grado se les pedía, en algún caso, o se les ofrecía la posibilidad, de hacer algún proyecto donde integrasen esta tecnología educativa, que después la testeábamos. Esto lo hacíamos mediante talleres, en este caso en Planetario. Planetario, aunque ya es participada por gobierno de Navarra, funciona como ente autónomo y sus cursos tienen que ser pagados por los alumnos. Nosotros teníamos un sistema de becas para ayudar a algunos alumnos que no podían y, bueno, ahí funcionaban. Veíamos que tenía una serie de, como he dicho, sesgos. ¿Cuál era el sesgo que teníamos de esos alumnos que iban? Chicos, clase social medio-alta, idioma castellano y del entorno de Pamplona. Al igual que hemos visto que el robocito con mi hijo ha sido bueno, nosotros entendemos que esto es un lenguaje más y los lenguajes favorecen el pensamiento y esto tiene que ser para todo. Organizamos un ente llamado Código 21, que en este caso es la Universidad Pública, se encarga un poquito de lo que son las disquisiciones mentales, de dónde trabajar, qué tipo de estándares tendríamos que meter, Planetario, que nos sirve como centro de formación y centro de recursos, y nosotros, que somos los paganos. En este caso, y los que también orientamos un poquito y nos metemos en normativa. Apoyos en el camino. Hemos tenido un par de apoyos muy interesantes. Uno fue programamos con la traducción de la guía de informática creativa, se tradujo a castellano y también a euskera. La presentación, tenéis un código QR o está también colgada, la podréis ofertar. Eso es. Cualquiera de los enlaces te lleva a cada una de las versiones. ¿Qué es lo que les pedimos a los centros de la red? Pobrecillos. Si encima que tienen ganas de hacer cosas, nosotros les pedimos que nos hagan una memoria y una buena práctica y tal, dicen, oye, mira, nos buscamos la vida por nuestra cuenta y lo hacemos tal. No se lo pedimos, no se lo exigimos. ¿Vale? A la hora de solicitarles decimos que nos digan para qué lo van a usar y que nos relaten cuál va a ser su proyecto y qué es. Pero no. Bastante que van a meter horas por encima de más como para encima darles más caña. Así, en plan bruto. Se han generado un par de recursos muy interesantes. Una es la página de Código 21. Esta primera página donde tenemos toda la información de todo lo que vamos haciendo y experiencias prácticas para el profesorado de elementos que van saliendo. Ahí está regulado todo lo que os estoy contando, pero bien puesto y en bonito. Y luego tenemos un salvavidas. ¿Por qué? Porque lo metimos en currículum, en este caso en primaria. Con la modificación de la ley nos atrevimos y dijimos esto es bueno, para adelante. Lo metemos en primaria. Lo tenemos metido. Luego aparece por ahí el currículum. Si se lo metes a los profesores, si se lo metes así en calzador, porque al final los alumnos son los que justifican nuestro puesto de trabajo. Es decir, queremos formarles a ellos, tenemos que estar formados nosotros. Pues tenemos que darles muchísima ayuda. La más sencilla es un salvavidas completo. En este caso se llama AprendeCódigo21. Yo os lo voy a enseñar un poquito por encima. Son las actividades de la guía de informática creativa llevadas paso a paso para que un profesor que no tenga ni idea pueda bajar con sus alumnos a la aula de informática, sentarlos delante del ordenador, en este caso con Scratch, y de forma secuencial ir haciendo una serie de programas. Si aún así tuviéramos problema, voy a ir a uno de los más avanzados. Va planteando pequeños retos, a diferencia de otros programas donde te van a enseñar menú, no sé cuál, no. Aquí te plantean un reto y te van planteando qué actividad debieras hacer. Habla un poquito cuáles son los pasos. Te amplía un poquito, es decir, si quieres saber un poquito más del tipo de elementos que hemos aplicado para, tienes aquí esto. ¿Qué cositas? Puedes probar. Y aún así, que no tienes ni idea, el profesor no sabe tal, tenemos lo que es el salvavidas. Y el salvavidas lo que es, es un solucionario, es un vídeo con alguna voz conocida de aquí. Rebotar si toca un borde. Vamos a ver qué ocurre. La pelota ha salido en una dirección aleatoria y va moviéndose por la pantalla y rebotando por las paredes. Esto nunca ha funcionado. Fijaos que cada vez que pincho la bandera verde, sale en una posición diferente. Pero en este tiempo... Bueno, y para los profesores, una de las cositas que tenemos es... Es una planilla. Scratch, una de las debilidades o ventajas que tiene es que no exige un registro legal. O sea, perdón, real. No te pide que te pongas tu nombre. Es más, te dice, por favor, no lo pongas. Por lo tanto, si el profesor quiere hacer un seguimiento de los proyectos que ha hecho un alumno, se pueden hacer grupos, escenarios y demás, lo tiene un poco complicado. Entonces, lo que se les da es una planilla donde tienes tantos números de alumnos como las actividades para poder marcar hasta dónde ha llegado cada alumno por tener. Sigo con la presentación. Os comentaría un poquito lo que son estadísticas. No las he querido meter, pero las he puesto ahí en rojo. Lo que comentábamos antes, mientras la actividad estaba dependiente de planetario, teníamos que todos eran chicos, castellano, de clases sociales altas. Al meterlo en currículum, automáticamente el porcentaje es mitad y mitad de chicas. Lo tenemos en cuatro idiomas, castellano, euskera, inglés y alemán. Tenemos alguna experiencia y de todos los ámbitos sociales. Interesante. Este año lanzamos lo que es una acreditación para los docentes. Es una acreditación de perfil específico. Aquel docente que ha tenido un recorrido, que ha hecho una serie de elementos que sí es competencial en esto, puede adquirir este perfil para luego pedir una comisión de servicios en una serie de centros específicos. Es decir, esta persona que realmente tiene una competencia que es válida para el centro, me interesa tenerla porque va a ser la que va a llevar el proyecto. Es una acreditación propia. ¿Y qué pasa con aquellos que no quieren, con aquellos que no se quieren meter? Pues lo siento, como decíamos, si decimos que es transversal, todo quisqui, todo pichifú lo tiene que dar. Así, por intentar despertar a la gente, que es difícil ya. ¿Vale? Entendemos que el pensamiento computacional es algo básico, necesario para el alumnado, así que está incluido en currículum. Nos hubiera gustado haberlo metido de forma transversal en el currículum, pero la experiencia nos decía que si lo metes de forma transversal, lo trabajará otro. Así que en este caso lo hemos metido en el área de matemáticas, hay un plan de bloques y en sexto de primaria lo que se pide es que haya un proyecto que sí sea transversal. Y la otra mala noticia es que hasta ahora esto se metió en currículum y se había dejado caer, sin más. Pero este año lo metemos en la prueba diagnóstica. De repente los profesores se van a encontrar que sus alumnos van a ser evaluados por primera vez de pensamiento computacional. Hay un pequeño ejercicio con un scratch, que para muchos será igual la primera vez que lo vean. Es decir, el año que viene esperamos tener un 400% de peticiones de formación. Gracias. Gracias. Si tenéis preguntas para Josi o para los demás, aprovechamos ya y vamos cerrando la mesa. Si queréis comentar algo con Julia o con Magdalena también, es el momento. El recurso que ha enseñado Josi de Aprende Código 21, yo creo que es una de las joyas. Es una maravilla. Todos los materiales están en abierto, están compartidos, pueden ser usados por cualquier centro educativo, por cualquier persona. El código fuente lo tenemos también por ahí, por si alguien lo quisiera toquitear, mapear para su comunidad autónoma. Y no la conoce mucha gente. Es una auténtica maravilla. Pero en la página de CodeEducalab lo van a poner mañana. Yo quería preguntarle a Josi su opinión sobre si es posible introducir en el currículum de infantil el pensamiento computacional. Es imposible no meterlo. ¿Qué es tecnología? El otro día en una charla de otro, yo soy también muy extraño en algunas cosas, soy músico, me encanta la tecnología educativa y en este caso la musical también. Bueno, pues decían, oye, la tecnología musical, una guitarra clásica es pura tecnología. El pensamiento computacional en el caso de educación infantil, donde no hay unos contenidos... Perdón, soy de educación infantil. Eso es lo primero, ¿vale? Donde no hay unos contenidos finales que no están concretos, es decir, son más introducción a, es que tenemos un campo superjugoso. Lo que hemos comentado, no hace falta tener ordenadores, no hace falta tener robots. Se puede pensar, ese pensamiento, quitarle la parte computacional, esa forma de pensamiento de algoritmo básico, de direccionalidad, de posición, de repetición. Es que no es que se pueda, es que hay que trabajarlo. ¿Y para evaluarlo? Pues es la gran pregunta. A ver, nosotros en los seminarios de robótica y de, perdón, de robótica, tanto de primaria y de secundaria, presentamos los materiales, la gente les encanta, tal, tal, tal. Ven también la forma de trabajo diferente. Lo que decíamos, esta charla magistral no tendría que producirse, tendría que ser mucho más, más activa. Y la gente va sintiendo, va sintiendo tal, 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 y esto me encanta, y esto lo meto, y esto tal. Y dices, venga, ¿y cómo lo evalúas? ¿Vale? Pues mira, yo también en esto soy muy bruto. Ojalá la educación infantil nos quitase la evaluación de encima. Y que el primer día de educación primaria sea nuestro primer día de escuela. Y todo lo demás que consigamos con los alumnos sea un sumar en la mochila que llevan las espaldas. Y no que un chaval que suba a primero de primaria ya diga, soy el malo de la clase, no sé leer, no sé operaciones, no. A ver, estoy en un tiempo que es gratuito, que no es obligatorio, y me estás jodiendo así la vida. Así, ¿eh? Hablando en plan bruto, pero es que... Espera, y una última, ¿vale? Aquí podremos ser, como decíamos, tenemos un sesgo en la parte, como decías, de doctores y demás. En este caso somos los que nos gusta, tal. En algún foro donde hemos estado nos decían, oye, ¿qué hacéis haciendo en quinto y sexto de primaria scratch y demás? Que luego nos llegan a secundaria más bregaos que las vacas de carriquiri. ¿Qué hacemos ahora? Es decir, ahora que nosotros nos hayamos metido en esta rueda, ¿nos llegan desde más abajo? Pues aprovecha la oportunidad, pon a tus alumnos en el mapa, elevalos. O, o, no sé si conocéis a su gata Mitra, el de Escuelas en la Nube, un hiera, un hindú, que dijo, venga, voy a poner un ordenador en el muro y va a ser el ordenador el encargado de formar. Y dijo, mira, como esto me funciona un poco a medias, necesitan el personal afectivo, la abuela. Así que se fue a Londres, estaba pensando en su conferencia y dije, ya está, voy a poner papelitos en todas las farolas de Londres, diciendo, necesito jubiladas con conexión de fibra o ADSL, que tengan una hora a la semana. ¿Para qué? Para hacer una tutorización online en la India. Y cada semanita, en una clase remota en la India, se conectan. Y dicen las abuelas, ¿y qué tengo que hacer? Pues lo que tienen que hacer, en este caso los docentes que están viendo que están superados por sus alumnos, tienen que hacer de abuelitas y decir, oiga, ¿y cómo has hecho esto? Yo a tu tiempo no lo hacía. Oye, explícamelo. Es decir, dale al palmadita en la espalda, favorecele y plantele un nuevo reto. Te vas a dejar asustado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, me llamo Jesús y vengo de la comunidad de Castilla-La Mancha. He visto la dotación que tiene, por ejemplo, soy profesor de tecnología, doy edad robótica, tecnología, arduino, scratch. El problema que nos encontramos en nuestra comunidad es que me ha dejado alucinado la dotación de Galicia, a mí me ha gustado Madrid, y bueno, lo puesto de Navarra es otra forma. Pero en nuestra comunidad, a un impuesto a asignaturas nuevas, es sin dotación. Entonces, como profesor, como decente, yo me he formado, más me gusta, ¿qué hacemos? Una propuesta. ¿Qué es lo que han hecho los centros antes de que diéramos la dotación a ellos? Se buscan la vida. Concellos, fundaciones, empresas, se buscan la vida. Los propios profesores de tecnología se inscriben en concursos. Por ejemplo, la Escuela de Ingeniería de Coruña tiene un proyecto de robótica con una tecnología en concreto que aporta a los robots para que los alumnos se desplacen hasta allí a hacer competiciones de robots, de sumo, de lucha, de siguen líneas, bueno, lo típico. Entonces, hay que buscarse la vida. Que luego la consellería, a veces la institución va detrás de lo que realmente demanda la escuela, porque las normativas, los presupuestos y todo eso hace que vayamos un poco atrás. Pero el centro tiene autonomía y como docente tenemos autonomía, cierta autonomía de buscarnos la vida. Pero en cuanto salen experiencias a los medios de comunicación de centros que colaboran, que participan, ¿eso se tiene en cuenta? No, bueno, es un poco en la línea que ha comentado. Está claro que en Madrid hay una dotación, no lo vamos a negar, pero una parte de la dotación que tienen los centros es por la participación en muchas actividades a través de concursos, no solo concursos que hace la consejería, en este caso son concursos de muchísimas empresas y hay muchas empresas tecnológicas que hacen concursos y todos van con una dotación, con un equipamiento. Es verdad que es un trabajo que tiene que hacer el profesor, pero creo que hay que empezar a convencer que va el profesor acompañado de todo el centro. No nos digas nada. Perdona que rebata, es que al ser una educación gratuita y pública, por lo menos en mi centro, yo entiendo que para ello tiene que tener un material y si no, el currículum se deja un año después o no se saca. Si se saca el currículum, hay que dar herramientas mínimas para poder dar clase. Yo entiendo que nos buscamos la vida, yo también me la he buscado, etc. Pero entiendo que una educación pública debe tener unos medios mínimos. Nada más, perdonad. Solo por comentar que creo que hay muchas empresas privadas que quieren apoyar este tipo de iniciativas. Es un poco como se ha hecho en la Comunidad de Madrid, con el apoyo del sector. Y lo que pasa es que tenéis que organizaros a lo mejor varios centros, hablar con la Consejería de Educación y buscar esos agentes que están interesados en apoyar esto, que están ahí. Y mientras, pues si tienes ordenadores en tu centro, que imagino que sí, los SP32, que son plaquitas tipo Arduino, valen como 10 euros en la Liga VA, con lo cual, ¿qué más o menos puedes tirar? Es complicado, pero por eso yo creo que si os organizáis bien y vais a las consejerías y con los centros, hay muchas fundaciones que tienen interés. Si la presionas un poco, lo mismo que sacas un compromiso. No desideas, hombre. Luego lo comentamos. ¿Alguno otro comentario? ¿Joderita? Bueno, pues es bien. Un fuerte aplauso para las personas. Gracias.